No debes esperar 72 horas para realizar denuncia o reporte por la desaparición de tu familiar, amistad o persona conocida ante las autoridades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México te recuerda que si sabes o sospechas de la desaparición de alguna persona, no debes esperar. Denuncia de inmediato ante las autoridades correspondientes. En cuanto pierdas comunicación o sospeches que algo sucede o no es normal la situación, recomiendan iniciar el reporte de desaparición, notificar a tu círculo más cercano, difundir fotovolante con información institucional y compartir con autoridades toda la información que se cuente de la persona.